Sin siquiera saber que estaba embarazada, en medio de la calle tuvo un bebé que cabía en la palma de su mano. Cuando buscó ayuda, todos dijeron que el bebé jamás sobreviviría, hasta que ocurrió algo inesperado. En una soleada tarde de sábado, Carol y su novio, Rodrigo, caminaban lado a lado por el bullicioso parque central de la ciudad. El clima era agradable y la atmósfera estaba llena de risas de niños jugando y el canto de los pájaros. Mientras caminaban, un pequeño grupo de personas, vistiendo camisetas con el símbolo de una cruz, llamó la atención de la chica. Parecían animados y pacíficos. Algunos estaban orando, mientras que otros hablaban con las personas. Una anciana, con una sonrisa amable en la cara, se separó del grupo y se acercó a Carol. —¡Hola! —dijo la señora, extendiendo la mano para saludarla. —Yo soy Marta. ¿Puedo orar por usted? La mujer intercambió una mirada con Rodrigo, antes de volver con la anciana y responder. —Hola, señora Marta. Le agradezco, pero no creo que eso sea necesario. No creo en Dios. Creo en la ciencia, la lógica y la razón. Para mí, la idea de Dios no es más que polvo cósmico. Una idea primitiva para explicar lo que no podíamos entender. La señora solo sonrió, no pareciendo ofendida o sorprendida por la respuesta de Carol. —Entiendo, querida. Respeto su creencia. Pero permítame darle algo. Es solo una oración. Quizás en un día de desesperación puede traer algo de consuelo. Con eso, la señora extendió un pequeño papel doblado. Carol, para no parecer grosera, aceptó y agradeció. Ella miró el papel y era una oración corta, escrita con una letra delicada y muy hermosa. —Dios tiene diferentes formas de hacernos creer, querida. A veces, él nos sorprende cuando menos lo esperamos —dijo la anciana, sonriendo. Con un último intercambio de sonrisas y saludos, la pareja se despidió de la señora y continuaron su paseo por el parque. Carol, mirando el papel en sus manos, no le importó mucho, así que lo guardó en el bolsillo de su pantalón. —¡Polvo cósmico, eh! —bromeó Rodrigo, riendo. —¡Ah, cállate tú! —la chica rió, dando un pequeño empujón a su novio. —Vamos, quiero un helado. Se rieron juntos, compartiendo un momento de diversión y complicidad. Sin embargo, el pequeño papel doblado en el bolsillo de Carol era una semilla que había sido plantada. Una semilla que, en el momento adecuado, germinará de una manera que ella jamás podría predecir. Carol siempre fue una mujer cuestionadora. Desde pequeña, siempre tuvo la curiosidad de desentrañar los misterios del mundo a su alrededor. Su juguete favorito era un pequeño microscopio que obtuvo de su padre en su noveno cumpleaños. Horas y horas, ella pasaba examinando pequeños insectos, hojas y cualquier cosa que pudiera poner bajo la lente. Al entrar en la adolescencia, Carol desarrolló un amor aún mayor por la ciencia. Leía todos los libros de ciencia que podía encontrar, siempre buscando entender mejor el funcionamiento del universo. No es de extrañar que, después de graduarse de la secundaria, la joven eligió ir a la universidad de física. En la universidad, la joven se destacó. Se hizo conocida por su gran mente, su pasión por la física y su disposición para debatir y cuestionar todo. Allí conoció a Rodrigo, un compañero de clase que compartía su amor por la ciencia. Al graduarse, Carol comenzó su carrera como investigadora en una universidad de renombre. Su enfoque principal era la física de partículas. Creía que podría responder a muchas de las preguntas fundamentales sobre la existencia del universo. Pero a pesar de su mente científica y su amor por la lógica y la razón, había algo que Carol no podía negar. La existencia de algo más grande que ella misma. La entidad omnipresente que llamamos Dios. Ella siempre evitaba debates religiosos. Y cuando se le preguntó sobre su fe, solía decir, Creo en el polvo cósmico, no en los dioses. Su incredulidad en Dios no era por maldad o falta de respeto, sino por falta de pruebas concretas. Para Carol, la idea de una criatura suprema era muy abstracta y subjetiva. Ella prefería confiar en lo que podía ver, tocar y entender por medio de la lógica. Rodrigo, por otro lado, era un agnóstico. Él no negaba la existencia de Dios, pero tampoco afirmaba categóricamente su existencia. Discutían mucho sobre este tema, pero siempre de manera respetuosa y sana. Sin embargo, la vida estaba a punto de mostrar a esa joven científica que, por más que intentemos entender el mundo que nos rodea a través de la ciencia y la lógica, aún existen misterios que trascienden la comprensión humana. Estaba a punto de aprender que a veces las respuestas que buscamos no están en los libros o en los laboratorios, sino en los lugares más inesperados. Y todo esto comenzaría con una pequeña sorpresa que cambiaría su vida para siempre. Así, unos meses después, después de un día agotador de trabajo, Carol caminaba a casa bajo el cielo estrellado de una noche fría. Había asistido a una conferencia sobre física cuántica y, aunque el día fue extenuante, estaba contento con el desarrollo de sus investigaciones. Rodrigo estaba a su lado, con una mano sosteniendo la suya y la otra sosteniendo una bolsa con bocadillos que habían comprado para la cena. Ellos conversaban animados sobre la conferencia y cómo todo había salido bien. Vaya, amor, ahora siento que las cosas van a mejorar absurdamente. Dijo. Con el dinero de la investigación, finalmente podemos comprar nuestra casa, nuestro hogar. Creo que nada podría estropearlo. Siento que todo está bajo control ahora. Sin embargo, en ese mismo instante, ella comenzó a sentir una sensación extraña en el abdomen. Una punzada fuerte que la hizo estremecer. Quizás sea solo hambre. Pensó ella, apretando un poco más la mano de Rodrigo. Pero de repente, el dolor se intensificó, haciendo que Carol se detuviera abruptamente. Con una expresión preocupada, el hombre preguntó. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué sucedió? Nada, yo. Es solo un dolor en el estómago, pero va a pasar. Ella respondió, intentando disimular. Continuaron caminando por la calle y conversando despreocupadamente. Habían caminado solo unos metros más cuando, de repente, un dolor punzante e intenso rasgó el vientre de la chica, forzándola a encogerse en agonía. Cayó de rodillas y el dolor era tan intenso que parecía consumirla, haciendo el mundo a su alrededor borroso. Amor, ¿qué pasa, cariño? El novio entró en pánico al verla gritando en el suelo. La sorpresa y el shock la dejaron momentáneamente sin aliento, con su corazón latiendo a un ritmo salvaje mientras luchaba por entender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, antes de que ella pudiera siquiera comprender la situación, la mujer sintió movimiento interno y, súbitamente, algo salió de ella. La sorpresa y el miedo dieron lugar a la incredulidad absoluta cuando ella miró hacia abajo. Allí, en la acera de hormigón, algo minúsculo y frágil, envuelta en un charco de sangre y líquido amniótico. Era un bebé, tan pequeño que cabía en la palma de su mano. La escena fue surrealista, casi ilusoria en su intensidad y extrañeza, marcando la noche de manera imborrable. La joven miró al pequeño ser humano con total asombro. Eso, eso no puede ser real. Susurró, con los ojos abiertos y las manos temblando. Yo no... ¿Eso no puede estar sucediendo? El rostro de Rodrigo perdió todos los colores cuando se agachó al lado de Carol, con los ojos fijos en el suelo. Parecía confundido, asustado igual que ella, con las palabras atrapadas en su garganta mientras miraba la escena aterradora. Dios mío, amor. Murmuró con la voz temblorosa. ¿Tú estabas embarazada? Carol negó con la cabeza, y las palabras salieron como un susurro. Yo... yo no sabía... Eso, eso es. Rodrigo comenzó, sin saber cómo terminar. Los dos estaban paralizados, sorprendidos, mirando al bebé envuelto en sangre. Sí, yo lo perdí. La voz de Carol tembló cuando dijo la palabra, lágrimas llenando sus ojos. Rodrigo la tiró en un abrazo, los dos llorando, perdidos en un mar de dolor y confusión, sin saber cómo lidiar con la situación. Ella no sabía que estaba embarazada, entonces no sabía lo que estaba sintiendo. Una mezcla de miedo por el descubrimiento y dolor por la pérdida de una criatura que era fruto de su amor con Rodrigo. Se agachó para por el pequeño bebé en sus manos, pero se detuvo cuando vio algo que la sorprendió aún más. Él se estaba moviendo. Carol sintió las lágrimas por su cara. Se arrodilló al lado del bebecito y con las manos temblorosas, tocó ligeramente su piel fría y húmeda. El bebé era chiquito que cabía en la palma de su mano y aún así estaba vivo. Eso es imposible. Ella habló con la confusión apoderándose de su cabeza, pues, aún con su mente científica, Carol sabía que era un milagro. Amor, necesitamos llevarlo al hospital. ¡Ahora! Gritó con la voz temblorosa. Rodrigo, aún en shock, asintió y rápidamente cogió su móvil para llamar a un taxi. En el taxi, de camino al hospital, Carol sostuvo al pequeño con delicadeza, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera herirlo. Ella observaba sus bracitos tratando de moverse. Cada pequeño gesto. Aún no podía creer lo que estaba sucediendo. Yo soy madre. Pensó ella. Yo soy madre de un milagro. Llegaron al hospital rápidamente y la chica llevaba al bebé en brazos, cubierto por su chaqueta para protegerlo del frío. Estaba asustada, confundida, pero determinada. Haría lo que fuera necesario para garantizar la sobrevivencia de su hijito, su pequeño milagro. Ella no sabía todavía cuánto este viaje cambiaría su vida y sus creencias para siempre. Tan pronto como entraron en el hospital, los médicos inmediatamente los llamaron. Con delicadeza, llevaron al bebé de las manos temblorosas de la madre a una habitación llena de equipo médico. Un equipo de expertos se movía alrededor de la incubadora, con el semblante serio y los ojos enfocados en la vida que luchaba por sobrevivir. Los padres estaban perdidos en un mar de desconocimiento, especialmente la joven. Fue dirigida por una amable enfermera a una sala, donde se le ofreció una silla y una taza de té caliente. Estamos haciendo todo lo que podemos, dijo la enfermera. Pero ahora solo podemos esperar. Carol pasó lo que parecía horas, pero que en realidad eran solo minutos, en un silencio agonizante, esperando noticias. Cuando finalmente un médico se acercó, la mirada en sus ojos no era alentadora. Lamento informarles, pero su bebé nació con cinco meses de gestación, explicó con una voz suave. Él está en situación crítica. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero, honestamente, las posibilidades de sobrevivencia son mínimas. Un bebé de ese tamaño, principalmente por no haber hecho ningún prenatal, tiene alrededor de 5% de probabilidad de sobrevivir. El mundo giraba alrededor de Carol. Ella apenas pudo procesar las palabras del doctor, y la realidad de la situación la golpeó con la fuerza de un tren. A alta velocidad. Hace unos instantes ella estaba embarazada, y ahora su bebé estaba luchando por la vida. La sorpresa y el miedo dieron lugar a un dolor avasallador. La tristeza la envolvió, dejándola sin aliento. Los días siguientes fueron borrosos. Carol pasó la mayor parte del tiempo sentada al lado de la incubadora, observando a su pequeño bebé, luchando para conseguir reaccionar. Ella tocaba el vidrio frío que la separaba de su hijo, y susurraba palabras de amor para la pequeña vida, aunque no sabía si él podía oírla. Vamos, mi amor, sé fuerte. Lágrimas llenaban sus ojos. Fue entonces que ella se acordó de aquel papelito que la mujer en la calle le había dado. Buscando en el bolsillo de su abrigo, ella lo encontró arrugado. Desdoblándolo, leyó las palabras escritas allí. Era una oración. Y aunque no creía en Dios, aquella joven se vio murmurando las palabras. Una oración silenciosa, para que su bebé sobreviviera. Que la luz divina te envuelva. Que el amor divino te proteja. Que la gracia divina te guíe. Por favor, si estás ahí, Dios, no lo dejes ir, por favor. La oración era simple, pero parecía llevar un peso inmenso en ese momento. Las lágrimas comenzaron a caer, y su corazón dolió como nunca. Solo de imaginar perder a su hijo. Con las palabras aún resonando en sus oídos, ella cerró los ojos y terminó durmiendo. Con los murmullos suaves de los aparatos médicos a su alrededor, y pensando aún en su oración. Y fue mientras ella dormía, que la joven madre entró en un sueño. Un mundo surrealista bañado en luz suave, y un calor acogedor. En el sueño, ella estaba en un lugar similar a la habitación del hospital. Pero de alguna manera era diferente. Más brillante. Más tranquilo. Ella miró de un lado al otro, y fue entrando en la habitación. Justo en el medio, estaba su hijito. De repente, Carol vio una figura brillante salir de la nada, tan radiante que tuvo que parpadear varias veces para mirarlo. Era alta y esbelta, envuelta en una luz pura. No podía ver su rostro, apenas su forma. La figura caminó silenciosamente hasta la incubadora, y se inclinó mirando amorosamente al pequeño bebé dentro. La madre observaba, fascinada e incrédula, mientras la forma luminosa extendía la mano y pasaba los dedos delicadamente por el rostro minúsculo de su pequeñín. Una sensación de paz inundó a Carol. La luz en forma humana susurró algo inaudible, pero de alguna manera la joven sintió que eran palabras de sanidad, de amor y de promesa. Y de la nada, todo quedó extremadamente brilloso. Carol se despertó inquieta, temerosa, con el sueño aún en su mente. Ella miró alrededor, medio esperando ver la figura brillante al lado de la incubadora, pero todo estaba como antes. La única diferencia era la sensación de calma que ahora llenaba su pecho. —¿Dónde? ¿Dónde? ¿Fue un sueño? ¿Parecía tan real? —dijo a sí misma. Ella se levantó de la silla donde había dormido y caminó hasta la incubadora. Su corazón latía fuerte mientras ella miraba a su pequeño bebé. Parecía el mismo, tan frágil y pequeño, pero de alguna manera ella sentía que algo había cambiado. Fue entonces que los equipos comenzaron a hacer un ruido que asustó a aquella madre, y los médicos entraron en la sala inmediatamente, con sus expresiones variando entre sorpresa, miedo y alivio. Rodrigo también llegó corriendo. Acababa de salir a comprar su almuerzo. Carol miró a los doctores, confundida. —¿Qué pasa? —preguntó en un susurro. Solo que la mala noticia que ella estaba esperando nunca llegó. Todo lo contrario. —Es increíble, Carol —dijo el médico, su voz llena de sorpresa. —¿Su bebé? ¿Él? ¿Se está estabilizando? Su salud mejoró significativamente durante la noche. Esto es muy increíble. —Por supuesto, todavía está en condición crítica, pero sus posibilidades son mucho mejores ahora. La joven los miró a ellos y a su novio, en shock. Las palabras del médico resonaban en su mente, y ella no podía creerlo. —¿Sería posible? ¿La figura brillante de su sueño tenía algo que ver con eso? Ella no estaba segura. Sin embargo, se llenó de gratitud. Miró la pequeña cara de su bebé y sus mejillas rosadas, y sintió una chispa de esperanza en su corazón. A partir de aquí, el bebé mejoraba cada día. Contra todas las posibilidades, los padres pasaron a creer que aquel sueño y aquella forma brillante no era algo de la mente cansada de Carol. Había algo más, algo poderoso, algo más allá de la ciencia que tanto valoraban. Poco a poco, la joven comenzó a reconocer la presencia de Dios en su vida. Ella vio en su hijo una prueba de la existencia de algo más, de una fuerza mayor. El pequeño milagro ante sus ojos hizo imposible negar que había más en la vida que la lógica y la razón. En su corazón, Carol sentía una gratitud inmensa. Su fe recién descubierta la sostenía durante los momentos difíciles. No tenía todas las respuestas, pero estaba lista para aceptar los misterios de la vida. Con el paso del tiempo, el pequeño bebé, que ellos llamaron Mateo pues significaba regalo de Dios, que una vez cupo en la palma de la mano, continuó prosperando y creciendo. Los padres pasaron horas al lado de la incubadora, sosteniendo la manita de su hijo. Cada suspiro, cada movimiento, se celebraba con lágrimas de alegría. —¡Eres un luchador, mi hijo! —Carol susurraba, con amor incondicional. —Y te prometo que estaré aquí contigo, todos los días, hasta que estés lo suficientemente fuerte para enfrentar al mundo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Y en cada etapa, el bebé de Carol continuó desafiando las probabilidades. Los médicos, aún maravillados, no tenían otra opción que admitir que estaban presenciando un milagro. Y cuando finalmente el bebé tenía edad, peso y tamaño para salir de la incubadora y ser dado de alta, fue una gran alegría en el hospital. Todos celebraban la lucha de ese bebé y el amor de sus padres. Carol y Rodrigo ahora sabían que había más en la vida, y estaban listos para vivir con su pequeño y explorar este nuevo mundo con una mente abierta y un corazón lleno de fe. Y si te ha gustado esta historia, seguro que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te emocionará. No se olvide de suscribirse al canal, dejar el me gusta y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Un gran beso y hasta la próxima historia emocionante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.